Pues sé perfectamente cuándo sale y la hora Así que... Y vosotros dos os regalo un viajecito tranquilo, en basquito, porque quizás quede Blackwater Cuando queráis Uh, pues eso va a venir también bastante bien Eso va a venir bastante bien, ¿verdad? Sí, sí, sí Ahí está Y bueno Pues, sí Se va a acabar lo que conocíamos, ¿eh? ¿Pero en qué sentido? A partir de Washington hacia el este ya se ha prohibido el oficio como caza de compensas No me jodas, ¿en serio? Sí, falta el oeste O sea, ¿que nuestro trabajo queda restringido o solamente el oeste? Eh, de momento, porque claro Cuando me avisó esa... No quiero... No quiero ser muy... Muy tal, pero ahí solamente tengo relativa confianza con unos clientes concretos Tranquilo, de momento parece ser que aún no van a llegar hacia el oeste porque se centra más hacia el este No, no, si a estos clientes concretos yo creo que lo que es la ley les da bastante igual No, aparte, que por ahora no dijeron nada porque claro, lo que el motivo... De hecho, me explicó el... Es el tipo que habéis dado en político, que le conocemos Sí Por lo que entiendes, pues, más por culpa de los grupos criminales que se aprovechan de caza de compensas para ganar beneficios A ver, sí que es cierto que la gran mayoría de chazas Pero bueno, de momento, hasta que no digan nada aquí, pues, no hay aún restricción como tal Si no, no hay carteles Sí, es cierto eso Pero bueno Por suerte, de momento, nada Pero bueno, me ha dicho que tal vez me vienen buenas noches para mí Concretamente Sí, de hecho han estado hablando y mencionando mi nombre un par de veces Y no el gobierno, algo mucho más alto que eso Me preocupa un poco Sí, ¿no? A mí también Pero dijo que es algo por el tema de CSA Pues me preocupa más todavía No, pues, no Yo le dije, le mandé una carta diciendo ¿Me preocupas? Y cuando me respondió me dijo No, 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 no No es lo que piensas Oh Pues No, no Dijo que aún está esperando una resolución final Porque parece que van a hacer algo No sé si darte la enhorabuena O desearte el pésame ya O sea No, no, a ver Debe ser que están solicitando a uno que me meten de rango O algo así O que me amplíe algo No sé, ya ves Bueno, ya cuando Hasta que no me diga algo él y más el gobernador Nada Cuando ocurra ya nos contarás pues Ya, ya, ya Pero bueno, de momento Me falta comprar la casa Que ha hecho estar en el norte de Valentine Norte de Valentine Norte de Valentine Te quita de una de las subidas Creo que sé cuál me dices ¿El del río? Sí Cariño Cielo Ya, estoy escuchando Estoy escuchando Escúchame Es la que Es la que Viá y yo En su momento Dijimos de comprar Yep O sea, solo por confirmar Cuando puedas Antes de hacerlo Vamos Vamos los tres, ¿vale? Vale Aún no lo compré Así que Pues por eso digo Solo ya por confirmar Es que Es que Hazme caso Que como sea Como haya satinado a la primera Yorro Me conocen más De lo que pensaba incluso Cerca sea que está justo Al cruzar el río Para subir a Valentine Esa puedo comprarla también De hecho Esa y la que está más al norte Incluso Mira, vamos a hacer una cosa O sea, la de La que acabé de decir Vía Es la que nosotros íbamos a comprar Si eso os digo Puede ser el número de la casa Pues también me sirve También me sirve Venga, venga Déjame mirar Porque la que nosotros miramos Está al sur No al norte Ah, creo que ya sé cuál dices Pues quiero La 450 Pero esa no está al norte, cabrón La vuestra es la 51 451 es debajo de Valentine El otro está arriba En un laguito Hostia, pues esa no es igual Es conectar con una de las subidas De las montañas O algo así O sea, eso no lo he visto Cuando Cuando eso nos acercamos Y también Y también hay otra casa Que me comentaron Que está cerca de la mina De plata y oro Esa también la puedo incluso Comprar Elegir para comprar Todo el río ese Puedo comprar cualquier casa Que está ahí Interesante Si queréis la del sur A mí me parece bien A ver Es que esa tiene Tiene historia Te dejo por la mina Pues nada O sea Para que te hagas la idea Para que te hagas la idea La del sur ¿Vale? La miramos De comprar Incluso antes de ser pareja Como tal Me lo imaginaba Porque fue un poco Tú sabes Cuando Estás con alguien Muy cómodo Y no sabes exactamente En qué contexto A tal punto de que dices Creo que Quiero vivir con esta persona Quiero pasar Más tiempo incluso Del que estoy pasando con ella Pues un poco es lo que me pasó Y Sinceramente A ver Vivir en casa de Chilo Está bien Es una casa bastante grande Pero Tener Tu propia casa No sé Yo creo que Bia Entenderá bastante bien A lo que me refiero De hecho De hecho Yo me Yo me encargaré De vuestros muebles No os preocupéis Por eso quiero Daros esa casa Obviamente Os la voy a Manteniendo yo Y así Podéis estar Viviendo bastante Tranquilo cerca de Valentine Pues estaría bien Está bien Hombre Si siempre me estuviste Ayudando Quiero devolver Esto lo mismo ¿Sabes? Con el mismo calibre Y bueno Aparte estaba comentando Que tal vez No voy a reconstruir La orbe Directamente Mucho impedimento No como tal Necesito adaptarla Así con lo que está Cambiando el mundo Neuro Pero lo han hecho De hecho Ah es un grupo privado No es O sea que Moverás la orden A mi sector Pues Si pero Obviamente Siendo como Tiene que ser ¿Sabes? Según los postaleos De San Benito Pero bueno De momento Primero quiero ver Que quieren Los del gobierno Conmigo Porque parece Sé que se interesan Mucho en mi forma De investigar Normal Au Cuidado Pero eh Mañana tengo la carreta Si Me alegro Nada Vosotros Dejen tenerla Lo haremos Y Una cosa Interesante Importante Que para la boda La vais a usar Para llevar los regalos Me interesa Pues Hombre ¿Cómo se van a llevar Los regalos Si no? Si 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 Bueno Que Que por cierto Que antes No había terminado La No había terminado De hablar No Que te estaba contando Un poco La historia De la casa Cuenta Cuenta Porque Para que tengas Es que Me acuerdo perfectamente Incluso el día Para que tengas la idea Porque fue ciertamente Especial para mi Después de un día En el que me estuvo Explicando Básicamente Todo lo que ya sabía Estuvimos así Hablando Jijajal Que Que si Chiste por aquí Si chiste por allá Si nuestros caballos Prácticamente casi nos matan Cosas que pasan Ya sabes Y De repente Encontramos La La casa Que en un principio Dijimos Oye pues Está muy bien La verdad es que Me gustaría estar aquí Y Claro Era muy cara Oye Si Es que es tan emocionante La historia Que me he querido levantar ¿Vale? Nos hemos levantado En su contemporánea Pero Pero Yo también Yo también Yo puedo Yo puedo Venga Tú puedes Tú puedes Pujemos en ti Mejor quédate ahí Esa es Vamos Anda 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 Vuelve ¿Qué pasa? Voy a ser padrino Si Si Hostia Me lo he pensado Pero no solo yo Todos los seis Pero ¿Cómo? Sí Vais a tener una lista larga De padrinos Pero Escúchame En la boda No se supone Que el padrino ¿Vais a ir en fila O algo? No Yo soy el primero Vale 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 Estos solo quedan Ops hermanos Los otros solo son padrinos Vale No, no Vais a llevarlo A volandas Así Ahí 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 Uy 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 Catherín Catherín Por favor Catherín 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 Yo quiero ser padrino Vale No me la ha propuesto Pero si Me ha dicho Que sí que quiero hacerlo Vale Venga A ver Ven un segundo Disculpe que lo interrumpa ¿Sí? Toma, toma Te voy a dar Yo, yo, yo Ahora vuelvo Yo, yo No, me dio cosa Porque Me dio cosa Que te saque eso con Chilo Te voy a dar el dinero Para que lo pueda pagar Que de verdad Que no pasa nada No, no, no Pasa que me siento mala Que no pasa nada De verdad No, no En serio Me siento muy mal Toma, toma Bueno, vale Ay, lo de Chilo Páralo, ¿ah? Y se va Y se va el zopé Con lo que tengo que preguntar Una cosa Madre mía Oye ¿Qué os parece Si luego vamos de viaje a Sísica Entonces con la señorita Bien ¿Quién se apunta? Ay, coño Que es una puta rata muerta Eh, sí Ahora se la tienes que pasar A alguien No, nosotros Obviamente A alguien de allí Ok Me ha chocado Me ha chocado un niño ¿Qué pasa, niño? Vale, me llaman Vale, date prisa Y si te vas a ir Avisa Ay, de verdad Pues eso Que me han dicho que Me han dicho que sí que quiero hacerlo Pero que poco a poco Y yo sin problema Ya ves tú A menos me has asegurado Que sí que te quieres casar conmigo Eh Pero que quieres ir poco a poco ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué? Cielo, voy a pasarle el muerto a alguien Ahora vuelvo Sí, sí, sí Es que se están pasando una rata muerta Entre todos Tardo poco Qué asco Uy, te van a vomitar Bueno Se va a matar Hola, venga Vamos a pasarle la rata Sí ¿Y a quién queda? Uy, espérate que se ha caído chilo Eh Mejor Ve tirando para allá No sé, no me acuerdo Bien ¿Hm? Tú sabes que te quiero mucho Te tengo mucho respeto Desde siempre Lo sabes, ¿verdad? Por eso te quiero hacer un regalo No, no, no Ya me he hecho ese regalo Híjole Pero que es un regalo, ¿eh? Es un buen regalo, de verdad Por favor, deja de profanar Que no, que no A mí no me la cuelas Ni etera rata Henry, por favor Eh Daselo a las gallinas Que se la coman Uh, hostia, esa es buena Adam Dime, dime Pues esa es buena Aló ¿Qué pasó? ¿Qué? Pero ¿Yo qué he hecho ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, calma ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa es la rata Esa es la de aquí Bueno, voy a Voy a Entrejar Se la coman Pero, eh ¿Alguien más había gente arrastrándose? Hay una rata Y se acaba de comer las pollas Ahí, ¿Ves? Ahí no podemos hablar Es algo muy serio Como postre Tenemos Tarta de kiwi ¡Róbele la boca, papá! Así que si alguno quiere Tarta de kiwi Por favor Bueno, ahí les doy Entonces, tarta, tarta Vamos acá a poner la tarta en la mesa Entonces Ah, ¿te perdí? Por un momento te perdí Pensaba que estabas delante Y digo ¿Dónde estás? Perdí a mi prometida ¿Dónde estás? No, no Aquí Está raki Está raki Ay, mira el raki Uy, hola Tú eres riki Hola riki Ese es riki Ah, bueno Míralo Tan mono ahí Tienes la caja todavía Sígueme Ahí está, muchachos Ahí está Ahí está la rata Es que ya Ha habido mucha gente Para que lo entiendas ¿Dónde está? Cuñado, vení por Tarta ¿Tú no ves? Vale, te la voy a dar yo, ¿vale? Ok Sí, es Tarta de kiwi Es Tarta de kiwi Obviamente ahí ya estaba la caja Toma Ah, claro Ah, está, está Gracias Igual yo también me estoy a Nada Nada, nada A ti, a ti Ándale Con permiso Yo también me estoy acostumbrado a lo del puñado Le cuesta un poquito ¿Y cuánto nos costaría poner una Una Efectionado Me pasé Gran parte de la noche buscando la fiesta La tenía delante de mis nariz No, no, pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Pobre Ahí, pobre ¿Cómo? ¿El pulso inguinal? Ahora ya tengo un problema ¿Cuál? ¿Cómo me sudo? Eh, llevándote yo Ah, muy reprimiento Ahora sí que te voy a pisotear Pero hasta las tardes Sí, bueno Pero bueno Bueno, pues bueno Esto es la Buena tía, señorito Buen día Buena ¿Qué? Dios Te vas a tener que Me vas a tener que dejar cuidar. Quedaros por aquí un momento, chicos. No te preocupes, no te preocupes. ¿Te ayudo? ¿Qué pasa es que no puedo, zona? Yo coloco la mano por si acaso te caías. Vale, eh, dame como un empujoncito. Vale. No, 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 no pasa nada. Tú no tienes fe, yo no tienes fe. Yo no voy a tu lado. Venga. Buenos días. Buenos días. Que, que... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo quería ser Selly y a mí me han dicho que no puedo ser Selly. ¿Por qué? Ay, no. Yo sueño desde San Dong con ser Selly. Joder. Pero dicen que he puesto vacío. No hay. Sí, sí, sí que es cierto que en estos últimos días se ha listado muchísima, pero muchísima gente. Demasiado Selly, demasiado Selly. No se hacen la idea. Porque yo bajito y no da el estilo. Tú ves. No, no. A ver si... Si eso es verdad. Eso es bueno, la verdad. Son matemáticas. Yo soy bueno en ellas. Eso... Eso también ayuda. ¡Pelo, tú! ¡Pelo, tú! ¿Qué haces con pelo? ¿Qué haces con pelo? ¿Qué haces con pelo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero qué está pisando el pelo el caballo? Es que... No, es que... Es que... Yo, 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 ¿sabe lo calo que es pelo en China? Eh... No. ¿Cuánto es? En China vale más que carne de buey. Y más que carne de gato. No. ¿Tú sabes qué calo es la carne de gato en China? No. Eh... Henry...